¿Cómo calcular porcentajes rápido sin calculadora? El 10% siempre para cualquier valor va a ser quitar el último dígito o es decir, correrla como un espacio A 120.000 le quitas el último dígito, le quitas el 0 y te quedarían 12.000 Ahora, el 20% es el doble del 10% sería el doble de 12.000, de 1 a 24.000 porque es el doble de este El 5% es la mitad del 10% sería la mitad de 12.000 ya de una vez serían 6.000 El 15% pues suma el 10% más 5% porque 10 más 5 es 15 12 más 6 es 18 y eso lo puedes hacer con cualquier número aquí lo hicimos con 120.000 como ejemplo y ya sabes cómo hacerlo sin calculadora Porcentajes 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 Porcentajes